Durante la sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, Noel Rigoberto García Pacheco, exhortó a los integrantes de este instituto a trabajar en la paridad de género en municipios donde están pendientes elecciones extraordinarias, como en San Juan Cotzocón, ya que la mayoría de los propietarios y suplentes son hombres, lo anterior a fin de evitar problemas a futuro. No sé si este Consejo General ha dado un seguimiento específico, no se nos informa cuántas recomendaciones se hicieron, a cuántos municipios se les dijo que tenían que atender el tema de la paridad de género, no se nos dice qué acciones se están tomando para vigilar el cumplimiento de esas recomendaciones. Por lo visto este Consejo también está tomando una postura cómoda, como el anterior Consejo. Se lavan las manos diciendo, ya lo recomendamos, ahí las autoridades se nos pueden atender y nunca realizaron ninguna medida de vigilancia eficaz para ver que efectivamente se esté logrando un cambio, lo que en la sala superior dice que en cambio la conciencia colectiva para aceptar la inclusión del tema de la paridad de género. Respecto al tema de los administradores que no han generado las condiciones necesarias para realizar elecciones extraordinarias en casi 11 municipios, el representante del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, Moisés Molina, especificó que en el caso de San Dionisio del Mar el derecho a los ciudadanos a votar en el próximo proceso electoral federal está en riesgo de ser coartado, por lo que se debe tomar un papel más activo por parte de este instituto, se debe sensibilizar a los gobiernos y al legislativo sobre el tema que es de voluntad política, finalizó. Creemos que deben ustedes tomar un papel más activo, un papel más determinante. El asunto de San Dionisio es un tema y tienen ustedes que sensibilizar a los gobiernos, porque las culpas vienen finalmente del órgano electoral, que bajo ninguna circunstancia podemos permitir que siga siendo cuestionado, porque si de por sí nuestra democracia es en débil y si de por sí las cifras de abstencionismo son grandes, más en elecciones intermedias, que sensibilicen al gobierno y al legislativo de que no es un asunto más que de voluntad política, es un asunto en donde una de dos, o se hace la elección extraordinaria o se va el administrador municipal. Por otra parte, el presidente consejero del instituto, Gustavo Mejueiro Nájera, se comprometió a redoblar esfuerzos para atender la paridad de género en municipios de usos y costumbres. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.